Música Ya estamos aquí muchachos, ¿qué pasó? ¿Dónde está el carajito ese, el informante que me conseguiste? ¿Dónde está la plata? ¿Qué pasó con la información? ¿Cómo yo le llego a Fuente sin la plata, sin la información y sin la cabeza del carajito ese? ¿Qué pasó? Quédate quieto que él viene. ¿Quién se le va a dar entonces a Fuente? La hora que es, no llega. ¿Quién me da la respuesta de eso? ¿Qué pasó, gordomento? Oh, lobo, tranquilo. El hombre que viene, viene, hermano. El carajito se ve que es serio. Fíjate que cuando estamos en Guayguaza le hicimos un solo llamado al loco y llegó el momento. De todas maneras, ve, yo lo voy a llamar, gordomento. Yo lo voy a llamar. ¿Dónde estás tú? No, no, no. Mano, apúrese que aquí está el patrón y nos está esperando. Dale, 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 dale. Listo, lobo. El carajito ya viene allá. Yo te dije, lobo. El carajito es serio, hermano. Tenemos que estar serio. Alguien tiene que dar respuesta de esto. La primera cabeza que va a rodar es la tuya. Adelante. ¿Este es el carajito? Sí, sí, ese mismo es. Se levanta la franera, pues. Aquí es la única persona que yo confío en la madre mía. Dale, pegado, vale. Tu trabajo ahí, rey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quítate el bolso. ¿Vamos a revisar todo el torero? Quítate el bolso. Este es nuevo. Yo sé que no tiene que ir conciéndome ustedes. Me estoy arriesgando venir para acá. Quítalo, está limpio. Caballeros. Cuéntame, pegado. ¿Usted está al puente? Ahí está la boca. ¿Es que tú vienes para acá, qué? ¿Hace una entrevista de periodismo o qué? Tú para acá vienes a darme una información, ¿ok? Te callas. Dímelo. Háblale, pegado. Este es el muñeco que tiene toda la información sobre Tico y Durán. Completo. Este es el niño que te dice que te iba a traer. ¿Cuál está, pues? El tiempo de oro, papá. Mire, jefe, a mí no me amenaza. Y de amenaza tengo bastante. El pegado me dio un botín a mí para que yo traiga la información a usted. Buena fuente. No está aquí. ¿No está nombrando gente? Bueno, hermano. ¿Usted cree que se va a dar Tico? Que haguele a su pulmón. A la Barbie. ¿Quién coño es la Barbie? La Barbie es su socia. La que se encarga de cocinarle la droga. De distribuírsela. Por cielo, por tierra. ¿Dónde la conseguimos? ¿Tú quieres conseguir a la Barbie? Pregúntelo a tu jefe. A Fuente. Ella fue asociada de ella. ¿Cómo sabes tú eso? Hermano, yo tampoco te puedo revelar mi secreto. Te estoy dando información. Tú verás cómo bregas con eso. Que la información tienes que traerla tú para acá. No yo buscarla. ¿Qué te pasa a ti? Pero comunícate con tu patrón. Ellos fueron asociados en algún momento. Él te va a decir todo acerca de la Barbie. ¿Cómo conseguirla? Al tú caerle a la Barbie, le caes a ti. Eso te lo aseguro. Bueno, caballeros. No tengo más nada que decir. Me voy. Acá. Siéntate ahí. O sea, que tú vienes para acá, meteme un chisme y te vas. Y tengo que darte más billetes o tú me vas a dar mi billete. Si tú quieres más información precisa, hágame más. Ya no serán dos mil, serán diez mil. Bueno muchachos, esa información que trajo el malandro de vereda, eso no me gustó para nada. No le tengo fe. No le veo confiable. Habla del jefe, habla de una Barbie. Yo de eso no tengo conocimiento. Bueno, mira, yo... El único que puede traer para sacar formación acerca de Aitico es ese pelado. Porque en ese barrio más nadie. Aitico en ese barrio lo tienen como un santo. Nadie va a hablar de él. Tienes que bajarlo de ese altar. Al santo ese. Bueno, pero fíjate que el nombre es una tal Barbie. Si vamos con el paradero de esa mujer. Si hay que sacarla de baja, bueno. Se saca. Con tal de edad con el Kiko. Busquen información de la Barbie. Foto, familia, direcciones, teléfono. Facebook, todo. Vamos para esa. De que la quebramos, la quebramos. Se hable más. ¿Está bien, Barroso? ¿Continúa? ¿Todo fino? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo bien? ¿La suya? Bien, bien. Mira, cuéntame. Yo recién memorando que tú me enviaste. ¿Qué pasó en Guayguasa? ¿Sabes qué? Le triangulamos el teléfono al llame. Le triangulamos el teléfono. Lo traqueamos. Y ese día lo localizamos en Guayguasa. Fuimos a ver qué estaba haciendo. Queríamos hablar con él. Acuérdate que le vimos tres días. Ya pasaron los tres días. No apareció. Resulta y acontece, jefe. Cuando llegamos a Guayguasa en el puente. Ese que está ahí. Estaba hablando ahora con pegado. ¿Qué le parece? ¿Qué regalizó eso? Yo veo que ese pegado. Franco me dice. Mira, mira. Están los tipos de esos. Le digo. Vamos a meterle un susto pegado. Andaba con un gordito él. ¿En ese gordito? No sé. A mandar con los muchachos por ahí. Y me dijeron que le dicen. De allá en la zona donde son ellos. Más o menos. Que le dicen gordos mente. O el gordo que mente. Algo así. Por ahí va. Igualito. ¿Qué arriba es? Sí, ya. Yo estoy montado en ese con inteligencia los muchachos. Yo igualito le dije a los informantes que tuvieran pendiente ahí. Pásame cualquier cosa que tengan de ese tipo que andaba con pegada. Mire. Yo le digo. Franco me dice. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meterle un susto. Nos bajamos. Lanzamos unos tiros. Y agarramos al Jamfrey. Nos los traemos. A resultar. Con veces que los tipos pelaron bichos también y nos enfrentamos. Cuando yo llego al sitio donde está Jamfrey. Le doy la voz de alto. Jamfrey, párate. El tipo arrancó a correr. Barranco para abajo, jefe. Barranco para abajo. Agarro Río. Yo le lancé dos fuetazos. Y Franco me da la voz. Brother, vente aquí. Ayúdame aquí. Y enfrentamos a los tipos. Los tipos se fueron a una moto. Se nos volvió a escapar entonces el Jamfrey. El Jamfrey se nos escapó. Sí me di cuenta que pegado le entregó un bolso. ¿Qué puede ser bolso? Plata, jefe. ¿Qué más va a haber? ¿Qué quiere decir eso? Fuentes. Otra vez. Fuentes y árboles. Fuentes y árboles. Cada vez que vamos a hacer algo, fuentes y árboles. Fuentes y árboles. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Primero lo que quiero decir. Te voy a decir. Que mi ciudad hay que limpiar. La gente confía en nosotros. Lo primero y lo principal. La gente confía en nosotros. Entonces, hay que darle resultados a la gente que está confiando en nosotros. Entonces, esta ciudad hay que limpiarla. Porque si seguimos con esta gente, a esta huachafita se lo pueden infiltrar más gente en esa vaina. Y vamos a salir. No vamos a salir de esa gente. No vamos a salir. Va a ser un círculo vicioso. Jefe, yo les decía algo. Yo no creo ni en amor de puta, ni en amistad de policía común. Nosotros somos brigada especial. ¿Qué pasa? Estuve sacando cuenta. La brigada especial de Valencia, los grupos Sombra. Fuentes y árboles trataron de ponerla en contra de nosotros. Somos los únicos que le ponemos un parado a ellos dos. Pero, si estamos enfrentados nosotros, ellos van a poder seguir trayendo su mercancía, su droga, su porquería, lo que ellos quieren meter en esta ciudad. Y nosotros no vamos a poder lidiar con eso. Tenemos que buscar la manera de aliarnos, de volver a consolidar una buena relación con la gente, el grupo Sombra. Tenemos que hablar con El Gato y tenemos que hablar con César, que son los líderes de ese grupo. Porque, aliándonos con ellos, jefe, estoy seguro que vamos a luchar mejor contra esta gente. Tenemos que llegar a esa gente. Tú te comunicas con ellos, haces enlaces, mira, se ponen de acuerdo, sin que nadie sepa de esto. Sin que nadie sepa nada más tú y ellos. Que sean serios en lo que les vamos a decir. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos la información del video que le grabamos al Jan, ¿se acuerdan? En la cuevita que tenemos allá para interrogar a la gente. En el cuartico. Y con ese video, yo voy a amansar la cuestión con El Gato. Porque él piensa que nosotros somos corruptos. Porque eso fue lo que Fuentes y Álvaro le dijeron a ellos. Nosotros no somos corruptos, jefe. Nosotros estamos buscando el bienestar de nuestra ciudad. Ya yo me cansé de esta situación. Yo quiero dormir tranquilo, quiero dormir en paz. Yo no quiero plata, yo no quiero nada. Yo quiero que esa gente se desaparezca. Y que nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro estado se mantenga en paz. Y ese trabajo es de nosotros. Igualmente nuestra familia. Nosotros poder llegar a la casa tranquilo, dormir tranquilo, verga. Entonces nosotros vivimos en zozobra por esa gente. Entonces la gente está esperando el resultado de nosotros. ¿Qué hacemos? Yo tengo dos meses que no durmo con mis hijos, jefe. Están en la casa de la suegra. La mujer no quiere vivir conmigo. Ella dice, en qué momento me van a matar. Y antes que me maten, a mí se mueren ellas. Dime tú. Usted es el que está encargado de esta vaina. Yo tengo tiempo que no hay ni 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 nada. ¿Cómo hago? Imagínese usted. Entonces yo necesito de verdad toda su colaboración que hable con el alto mando. Que nos den libertad plena de actuación. Para que nosotros podamos acabar con esa gente. De una vez por todas. De una vez por todas. Reunir todo lo que tenemos y enfrentarnos completamente con ellos. Reunirnos con la gente de Valencia. Reunirnos con la gente del Grupo Sombra. Y de una vez por todas acabar con el Tico. Durán, bueno, nos dijeron que se acapó. Que estén en Estados Unidos. Hay que darle un parado a esto. Eso tiene que tener... Así que como empezó, debe tener un final. Por supuesto que sí. Ya bueno, aquí hay que darle el fin. Y ese se lo tenemos que hacer como nosotros. Tenemos que acabar con la semilla del mal. Claro. Así de sencillo. Si usted no da 100% de autorización. 100% de luz verde. Nosotros vamos a hacerlo todo. Cuenta conmigo. Excelente. Yo estoy con ustedes. Excelente. Entonces, nos vamos a buscar aliados. Para terminar con esta gente. Eso es lo que yo quería saber. Eso es lo que yo quería saber. Voy a informar a los muchachos. A los informantes. A Franco. Riera me llamó. Y le va bien por ahí. Haciendo el trabajo de Interpol. En lo que regresa a Venezuela se incorpora. Para que sepa. Listo. Y le dije, tranquilo curso. Que aquí estamos trabajando en pro de sacar a esta gente del medio. Él sabe que es de nosotros. Que es de nuestro grupo. Claro. Es de nuestra gente. Nuestro personal. Siempre firme jefe. Siempre fiel. A la brigada. Esa es mi única misión. A la brigada. Y a nuestro pueblo que confía en nosotros. No hay nadie.